Somos un montón, pero no tengo conectado Ah, lo saco, pará, pero lo saco así le da más A mí ya me está con la nariz El destino te nos quiere ver pasar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primera No importa la distancia, yo te espero Al final sé que a mi lado vas a estar ¡Campitos Escudero! Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar ¿Cómo olvidarte? ¿Caraoke argentino? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¡Cavi! ¡Bravo, Marcin! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! A ver con qué podemos ir Carga el correo Disfruta lo que quieras El pedido ya Tu momo al instante ¡Papá! ¡Muy hermosa esta! ¡Papá! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¿Cómo andan mis amigos? Del karaoke argentino La casa de Gaby en Piramar ¡Muy hermosa esta! Siento que la vida se me va Siento que el silencio se pudiera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a ser feina Siento que mi vida se logró Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no estás de pie ¿Cómo quieres? ¡Perdóname! Perdóname, perdóname Nadie ocupará En mi alma tu lugar Si vuelves Si vuelves Volveré a empezar ¡Volveré a empezar! ¡Volveré a empezar! Más y más Más y más Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si no supe amarte ¿Cómo quieres? Perdóname, perdóname, perdóname Nadie, perdóname, perdóname, perdóname Me tengas que olvidar Perdóname, 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 si no supe amarte como quieres Perdóname, 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 nadie ocupará a mi alma tu lugar si vuelves Si vuelve Si vuelve ¿El guacamole? ¿El guacamole? ¡Qué bueno! Hola amiguita Rupert Hola amiguita Rupert Cristian Muñoz Hola amigos Bueno les contamos que estamos nos hicimos unas mini vacaciones a la casa de Gaby Andrea acá genia total ¿Dónde está Gaby? Genia es todo cada otro argentino volver a empezar juntos en Piraman Qué lindo, qué lindo Una calle y café salgo a caminar como cabra tarde a ningún lugar solo acompañado de tus recuerdos y me quema ese frío de la ciudad duele esta reír cuesta respirar solo oigo tu voz en medio del silencio sigues tan presente aunque no estés aquí tú tienes la magia que me hace feliz el poder para aliviar mi sufrimiento el corazón enséñame a vivir sin ti o no te alejes más de mi que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia parece de hielo enséñame a vivir sin ti o no te alejes o no te alejes más de mi y mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo o no te alejes o no te alejes o no te alejes si esto era perfecto si esto era perfecto sigues tan presente aunque no estés aquí tú tienes la magia que me hace feliz el poder para aliviar mi sufrimiento o no te alejes 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 tenéis que cantar por Dios y por amigos hola Loli hola Loli enséñame a vivir sin ti oh no te alejes más de mi ya me di cuenta que el sol en tu ausencia parece de hielo enséñame a vivir sin ti oh no te alejes más de mi que mi corazón mi ausencia es un mundo que no tiene cielo que lindo por Dios enséñame a vivir sin ti oh no te alejes más de mi carlito querés cantarte algo carlito querés cantarte algo carlito se es culero a ver hola, muy buenas noches muy buenas noches acá con la gente de Carabocca Argentino con el administrador el jefe los dos administradores Carabocca Argentino, volvieron a empezar me dijiste Carlito todo mi amor vos vos vais a instalar van a cantar los administradores ¿dónde está la arca? esta, ¿no? esa ahí la ahí la la pasada no, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, no, no perdón, perdón de vuelta, se le va atrás ojalá aquí, acá aquí, acá vamos a vuelta ahí vamos a ver arranca, vamos a vuelta vamos a vuelta vamos a vuelta ¿por qué no tirás? tiraste el corriente ¡la arruanda! ¡qué corto! ahí está, ahí está un problema técnico un problema técnico un problema técnico en el mí los recuerdos del ayer quiero tener una chance más es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel de tu cuerpo y de tu corazón es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío que toda nuestra para vos todo mi amor muy buenas noches caroque argentino y volver a empezar solo música ¡qué grande! ¡hola Dios! ha pasado mucho tiempo en la separación ha caído ha caído mucho cielo sobre la ilusión siento la piel mi sol y cayó mi corazón ¡Hola Sandy! debo vivir una esfera ¡Hola Mayra Montero! ¡Hola Mayra Montero! ¡Hola Mayra Montero! ¡Hola Mayra Montero! y mis palabras fueran ya para cerrar sus alas en tu balcón no cierres la bancada ella solo te dirá que todo día está para vos todo mi amor ¡Hola! 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 besa mucho ya esta soledad no quiero seguir sin vos hoy hoy te necesito más más que nunca mucho más ven y calma mi dolor amor amor gracias gracias por estar ahí acá con Marcelo espinetti Carlos Escudero Luciana de Giorgio Gabriela Andrea y Fernanda Mariano hoy canto para vos y mis palabras fueran ya para abrazar sus alas en tu amor no cierres la ventana ella solo te vivirá de todo día está para vos todo todo mi amor que grande muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo a ver a ver a ver con que seguimos ooooh vamos con los romanos amor ya sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar encarcelado entre las luces escribiendo tu silencio amor amor ya sé que nada queda por decir no hay palabras que hoy te acerquen a mí fuiste mi rosa preferida fuiste mi mejor canción te recuerdo te recuerdo en mis sueños ahora que te estoy perdiendo te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el pueblo murió y mató de un solo beso a nuestro amor te recuerdo te recuerdo en mis sueños ahora que te estoy perdiendo te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el pueblo murió amor y mató de un solo beso a nuestro amor te recuerdo en mis brazos amor que lino el cara o que argentino el piñamar la cantamos juntos la cantamos juntos fuiste fuiste mi mejor canción te recuerdo en mis sueños ahora que te estoy perdiendo te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el pueblo murió y mató un solo beso a nuestro amor te recuerdo en mis sueños ahora que estoy perdiendo te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el pueblo murió y mató un solo beso a nuestro amor te recuerdo te recuerdo en mis sueños en mis sueños amor que lindo que lindo que lindo hola maria montero hola amiga que linda noche caronca argentino y volver a empezar en pinamarro a ver 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 con que puedo seguir qué Vamos a la casa, vamos a la casa de Mayra Montero. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo. Y me pregunta, bebé o fiel, le digo sí, que estás maravilloso. ¿Caraoke, argentino? Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esa hermosa dama que camina junto a mí. Y me pregunta, te sientes bien, le digo sí, estoy maravilloso. Me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Gracias, Gabri y Andrea, por esta invitación a tu casa, Campinamar, hermosa. Qué linda, qué linda noche, linda noche. Frente a Campinamar, muy hermoso, cantando acá. Muy lindo, muy lindo. Tiempo de retorno, finjo malestar le doy. Las llaves del auto me ayudan a ir a la cama. Entonces digo, mientras apagó la luz, digo, querida, estás maravilloso hoy. Oh, my darling, you're the wonderful tonight. ¡Qué hermoso que hay que andar, por Dios! Gracias a Dios por todo esto. ¡Bravo! Qué linda, gracias, Gabi. Gabi, ¿querés cantar algo? No, no, sí, va. Entonces, ¿qué pasa? Qué bueno. Me lo puedo gustar, me lo puedo gustar. Obviamente. Traben, seguen el despegado. Hasta 80.000 pesos de descuento en Buenos Aires y Magi pagando con BPUPA. 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 ¿En serio? Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho, mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Qué fría es esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las mil y la llovizna me recuerda tu calor. No, 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 no. No, 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 no. Es tentado. Enfrente mío el vaso de licor. Y día a día te extraño más Y cada noche es un bajo en mi corazón ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti Y hoy a nadie extraño como a ti Quiero detener mi corazón Quiero darle fin a mi dolor Tal vez Mariana brille el sol Y su calor permita que mi existir Vuelva la ilusión De nuevo junto a mí Wow, wow, wow Hola Mari Ruchín Hola Porfirio Samuel Zabaleta Misterio Amigos queridos del karaoke argentino Mi Fuerza Pues mañana brille el sol Y su calor Música